¡Hola! ¿Qué tal amigos de Callgamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión Sí señores a cargo del FIFA 17, estamos haciendo partidos de primera línea, ya hicimos Alemania vs Chile y ahora estamos con Houston vs FC Dallas La más costosa no es ni siquiera difícil sino la más costosa de todos chicos, ahorita estamos, estoy calculando más o menos un precio alrededor de 22 mil monedas Y la mala noticia es que creo que eso no va a bajar, ya les explico por qué Ahora, tenemos jugadores, o nos piden, jugadores de Houston, Dinamo mínimo 1, jugadores del FC Dallas mínimo 1, nacionalidades máximo 5 Calificación global del equipo 64 y química del equipo 90 chicos, no, no es difícil Por ello nos van a dar una miserable pack de jugadores Electrum que eso sí es lo que realmente da mucha mucha rabia ¿Por qué? Porque va a costar muchísimo y es un sobre que ni siquiera tiene precio, o sea son 6 de plata, 6 de oro y un especial Es todo, muy bien Antes de continuar no olviden que si les gusta recibir este video pueden dejar su buen like chicos Eso me gustaría muchísimo para ver que tanto apoyo tiene el video, si lo pueden compartir con sus amigos muchísimo mejor Si no se han suscrito es hora de suscribirse Así no se perderán ninguno de los videos de FIFA 17 Que hayamos subido, que vayamos a subir y así Vamos a ver entonces Houston vs Dallas Y ahí está chicos Aquí está, uno de Houston Que le he comprado por 9000 monedas Maidana Y de Dallas 9500, o sea la historia es peor Pero es que chicos, no se consigue más barato, o sea si lo consigues antes de 9000 Esta es muy de suerte Porque es 10.000, es 10.000 10.000 o nada Es 10.000 o nada, o sea todo el mundo Digamos, yo me puse en la tarea de empezar a ofertar De empezar a pujar Y uno, iba uno en 5.000, 6.000 cuando llegaba alguien y tim 10.000 y se iba O sea esto realmente fue porque los encontré a ese precio y los compré de una Entonces y dudo que vayan a bajar chicos Y ya los demás pues son argentinos Pueden ver ahí química 100 Tenemos varios con, varios con lealtad Entonces por mucho nos bajará 1, 2, 4, 5, 6 6 puntos, entonces quedará 94 Por eso no se vayan a preocupar Lo importante son estos dos bobitos de acá Ojalá que sean argentinos Porque pues así nos va a salir mucho más barata la plantilla Voy a presentarle entonces a los jugadores Por acá tenemos a Sebastián López Que ya lo tenía Pero pues igual Argentino, cualquier Ya sea, no importa de donde sea De que liga sea Ojalá que sea pues de la liga De la liga De Argentina Pero pues no importa En la parte de abajo no importa En la parte de arriba pues si es mejor Para hacer los links perfectos Entonces Y que la media no baje de 64 Chicos Y ahí ustedes pueden colocar a quien quiera Luciano Bella Ya lo tenía por acá Germán Pesella O Pesella Nicolás Spoli Inclusive mira Calificación 73 Y nos piden 64 Entonces por ahí lado no hay problema Eric Godoy Que ya lo tenía Acá en el MSD Tenemos a nuestro amigo Agustín Farías En el MSD Tenemos a Maximiliano Rodríguez Que ese también lo tenía Bueno Cristian Maidana Que por 9000 Monedotas Javier Morales Por 9500 Eso es todo peor Nahuel Yeri Por 250 Y nuestro delantero estrella Luciano Vásquez Por 150 Ahí como pueden ver Los de arriba son Argentina 1 Para hacer la química perfecta Con el de Argentina 1 arriba Entonces pues Eso sería la única recomendación Y a los demás Rellénenlos como ustedes quieran Hay que tener en cuenta Que no puede ser Brio bajo de 64 No Vamos a enviar la plantilla Plantilla súper costosa Pero pues Chicos Si queremos Todo en total Hay que hacerlo Bueno Houston vs Dallas No vamos a ir entonces A reclamar La miserable Recompensa Tengo dos sobres Bueno si no han visto el video anterior Tengo dos sobres De la food champions Que es el mega pack Y par de jugadores Oro premium jumbo Pero pues Vamos a abrir esto Solamente En este video Este nada más Y eso todo lo vamos a abrir En el último Para ponerle algo de emoción A la cosa Par de jugadores Electro park Híbrido de jugadores de plata Y de oro Por igual Incluye jugadores Y de oro Y de plata Con uno especial Ojalá La verdad Ahí no creo que salga Nada bueno Pero ojalá saliera algo Del Dallas O saliera algo Del otro O para recuperar Algo Muy bien Vamos entonces A abrir esta vaina Obviamente no sale nada El especial Por lo menos Gente de oro Terry bueno Medio 82 Con ese super ritmo O sea Las tortugas Están envidiando A Terry Las liabres Más bien Entonces Pues bueno Muy bien Vamos a ver Que más trae Terry Magnar Ranelli Obadi Martínez Hines Bueno Alguno que se pueda vender Alguno que se pueda vender Pues resulta que no Nada Nada bueno Y Benazzi Que ya Que ya lo tenía Inclusive Me tocó comprar Benazzi Para una Para una platilla Y ahí me lo dan Que 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 De verdad Pero que Troll Es IA Chicos Que troll Es IA Porque muchos Que inclusive Me va a tocar usar O que compre Me vuelven a salir Pero nunca Nada bueno Muy bien chicos Hemos llegado entonces Al final del video Bastante cortico Pero pues Es que La platilla es un asco Definitivamente No había nada Que esperar de ella Y pues Nos costó muchísimo Pero bueno Eso es todo Si les ha servido O les ha gustado No olviden dejarse un buen like Chicos Me gustaría muchísimo Para ver que tanto apoyo Tiene el video Si lo pueden compartir Con un amigo Mucho mejor Si no se han suscrito Es hora de suscribirse Para que no se pierdan Ninguno de los videos De FIFA 17 No olviden Que soy Andrés De Colgamer Y nos vemos en la próxima ocasión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!